En este momento que España ha reivindicado muchas de sus actividades como una marca de país, para nosotros como Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, era muy importante que ese reconocimiento no solamente fuera para la asociación que cumple sus 50 años, sino que también fuera un reconocimiento para las imágenes fotográficas y videográficas y cinematográficas, evidentemente, que ha tenido España. Por lo tanto, este convenio lo que nos arroja es justamente esa idea de que las imágenes de la ciencia y la tecnología española son parte fundamental como cualquier actividad cultural, industrial que tenga el país. Para nosotros el convenio viene justamente a reforzar esa idea de que las imágenes de la ciencia y la tecnología son parte y esencia de España.